Soy Elba Peniche, colaboradora del Centro de Documentación Arqueya del MOAC. En este TBT recordaremos la exposición Helen Escobedo, Expandir los Espacios del Arte, que curé junto con Clara Bolívar para el programa de exposiciones de archivo del museo en el 2017. Esta muestra buscó recuperar la faceta de esta conocida escultora mexicana como gestora cultural, al frente de los principales museos de arte de la UNAM entre 1961 y 1979. Cuando la universidad jugó un papel fundamental como proyecto alternativo a las políticas culturales del Estado. La programación de exposiciones a cargo de Helen Escobedo en el MUCA y la Galería Universitaria Aristos se distinguió por abrir espacios para el arte contemporáneo, por su enfoque interdisciplinar e internacional. La gestión de Helen constituye un capítulo importante en la historia de los museos universitarios y el MOAC. Para este recuerdo recuperaremos entrevistas que realizamos de manera paralela a la exposición. Como la de Manuel Magaña, quien por más de 20 años ha trabajado con las colecciones de la hoy Dirección General de Artes Visuales. En términos del arte moderno y contemporáneo, la presencia de Helen Escobedo es sumamente importante. Porque ella no va a hacer a un lado ni la vertiente prehispánica ni la vertiente del arte popular. Al contrario, las acoge y tan así las acoge que se nutre de ellas y el momento más reflexivo de Helen Escobedo en ese aspecto es la exposición sobre la muerte. De la colección del museo del MUCA se seleccionaron de la colección contemporánea una serie de piezas que respondieran a los nuevos lineamientos que van a fortalecer al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, al MOAC. Ahí podemos ver piezas que vienen de esa colección, hoy la fortalecen en este proyecto. Hay una serie de compromisos que tiene Helen Escobedo con la institución, pero en el ánimo de poder diversificar y sobre todo luchar. Porque esta fue una bandera para ella, luchar porque el público universitario pudiera ingresar al recinto universitario. Esa fue una obsesión de ella, cómo poder hacer que toda esta cantidad de jóvenes que transita por el campus universitario puedan ingresar. Y ella busca acciones extramuros, instalaciones que hace en la exposición, me parece que es la exposición de arte conceptual. En fin, abre esto, incluso genera performance en el campus universitario para poderlos jalar. A ella, el museo le permitió no solamente entender los aspectos culturales de sus propias colecciones, el valor que tenían estas mismas, sino también entender al museo como un espacio en el que puedes tú generar una experimentación plástica permanente en el ánimo museográfico. Algo que a ella le ayudaría mucho para poder generar instalaciones maravillosas que después se dedicó a hacerlas. Era un espacio donde se podía intervenir, donde podía crear. Otro aspecto central en la gestión de Escobedo fue que las exposiciones estuvieron acompañadas por un amplio programa público. El curso Vivo de Arte, coordinado por el teórico marxista y promotor cultural Alberto Íjar, tuvo un papel central. Empezamos a tener muchas actividades. Yo pronto fui presentado a difusión cultural, organizamos ciclos de conferencias y creamos el curso Vivo de Arte con el sentido de poner al público y a nosotros mismos frente a las obras para evitar toda retórica poetizante de la que nos tenían hartos los García Ponce y compañía en difusión cultural y para incluir lo que estaba ocurriendo en la producción artística en México. Helen tuvo capacidad política para encontrar los incerticios por donde colar actividades no canónicas. Por ejemplo, en algún momento hay un congreso latinoamericano, el Frente Mexicano de Trabajadores de la Cultura participa y Helen acepta hacer una exposición con nuestros trabajos en el Museo Universitario. Por último, la artista Lourdes Grobet recuerda sus años como fotógrafa del MUCA, así como el impacto que tuvieron las exposiciones organizadas por Escobedo para la joven generación de artistas. Entonces, gracias a ella, que trajo tantas exposiciones importantes al museo, nos abrió a los artistas que estábamos empezando, nos abrió el mundo, porque en el museo vimos exposiciones que nunca me imaginé que yo iba a ver, ¿no? Pero siempre ella tuvo esta capacidad infinita, increíble, de poder llevar muy bien un museo como lo que llevó y como el trabajo que hizo y aparte de su trabajo personal, aparte de ser mamá, mamá de casa y todo lo demás. Creo que ni ella ni yo fuimos subordinadas de nadie, o sea, creo que pusimos nuestra postura ante jefes, maridos, maestros, siempre pusimos nuestra distancia y nunca nos dejamos explotar por nadie, pero eso fue una actitud. Los invitamos a descargar el folio en nuestra página web y a revisar las entrevistas completas en el canal de YouTube Periscopio MUAC. ¡Gracias!